Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos a un nuevo episodio de Shadow Heart Y bueno, vamos a continuar después de donde lo habíamos dejado justo aquí en nuestro nuevo lugar de encuentro No sé si había que hablar con Zuzan quizás Fui por fin un momento para descansar en paz, sí, que ya tocaba además Estar encerrado en un vagón tanto tiempo es horroroso y no quiero ni contarte cómo tengo el trasero, hombre Supongo que plano Gente, apoyad la serie si os gusta, que somos poquitos, pero bueno, un like de vosotros, un comentario siempre viene bien Para una serie que, aunque veamos pocos, esos poquitos que se hagan notar Keith, Alice está en la habitación de al lado, me preocupa un poco su repentino cambio de humor A ver, a ver, ¿qué te ha pasado? Por cierto, por aquí no me sale nada para pillar algo, ¿no? ¿Y aquí está Mario? No, vale Vamos a ver a Alice, ¿no? A ver qué pasa aquí Vale, vamos a entrar aquí Está cerrada, será aquí, entonces ¿What? ¿Si no está? ¿Se ha ido? ¿Dónde habría ido ella sola? Bueno, no sé Vale A ver si la han secuestrado otra vez, ¿os imagináis? ¿Que se la han llevado otra vez? Sería épico Alice, ¿en serio? ¿Otra vez? ¡Compi! Eh, no, gracias Sí, que te he dicho que no Al momento, bueno, bueno, ya que estamos Lo mejoré una vez, ¿verdad? No, dos veces Es que fijaos, cuesta dos mil setecientos Además, este no es, coño Es este Ya decía yo, digo ¿What? Este vale quince mil y treinta y siete mil Primo, que no te enteras Bueno, este sí lo podríamos Porque fijaos lo que sube El otro ya no sube tanto Pero este Este sí que sube maravillosamente bien La zona de acierto Venga Me acabo de quedar sin un duro Hombre, todavía tenemos Pero, joder Uf, madre mía ¿Cómo vuela el dinero, gente? ¿Cómo vuela? Vale Tú, ¿has visto a mi novia? Eh, servicio de podómetro No tengo porque No lo tengo equipado Así que Mierda pa' ti Eh, sí, sí La dama de la cinta azul Acaba de salir Ha dicho que iba a ver A un amigo suyo Sacerdote Sacerdote What the fuck Bueno, vamos a mirar He salido aquí en la noche La oscuridad de la noche Mmm, vais a la iglesia Una FFR Una... Vale Este creo que ya nos dijo Lo mismo Está cerrada Así que bueno Mi marido se ha vuelto un hombre honesto A ver cuánto le dura Vale, este me dice lo mismo ¿Y tú? Mmm, vale ¿Y esto? ¿Lo puedo usar? No, por aquí no puedo Pues me voy a meter en el callejón Esto oscuro Eh, jarra enorme Vale ¡Ey! Aquí estoy Coño ¿Qué te pasa, Ali? Hola, Yuri Eh, siento haberte dejado atrás así What? ¿Qué te pasa? Ey, aquí es donde... Ah, claro Todo el tema de... Ya Lo de su padre, sí Aquí es donde mi padre murió Alice Murió para salvarme Es como si hubiera sido ayer Esa tarde papá y yo Estábamos esperando a alguien aquí Pero antes de que esa persona llegara Aparecillo Aparecillo ¿What? Ah, Bacon y la vieja Bacon Con la hamburguesa, por favor ¿Cuánto tiempo? He estado esperando el momento De volver a veros a los dos Felicidades por tu renacimiento, Yuri Regresar del cementerio de almas Es todo un portento Aunque claro Para ello, Alice tuvo que vender Su alma al dios de la muerte Ja, no tengo miedo A ese bicho enmascarado Bien, gracias por pasarte por aquí Me ahorras el trabajo de buscarte Llegó la hora de vengar la muerte Del padre de Alice Cálmate, joven No tengo intención De enfrentarme a vosotros hoy Más que nada Quería pasarme a saludar Mira, y ahí va Bacon, habéis fijado Que va con la novia Esa es su novia Ja, no hace falta Que te contengan, viejo Estamos más que preparados O es que tienes miedo Cierto Os voy a dar Una buena zurra Por cuenta de la casa Nos dice la... ¿Quién? ¡Hombre! Digo, ¿quién está hablando? Pensaba que era la vieja La que estaba hablando ¡Margaret! ¿Qué pasa, buenorra? Bienvenido Bienvenida, mejor dicho Hola niños Así que estáis bien Dejemos la charla para más tarde A ti tengo que hacerte muchas preguntas Otra amiguita vuestra Los jóvenes os multiplicáis Y vos os multiplicáis como esporas Bueno, pues jugaremos Adelante Mis sirvientes Ahí va La vieja De nuevo Bueno, se ha multiplicado ¿No? Ícaro Charón O toro loco Venga Toro loco Vámonos Aquí estoy Vale Técnicas especiales Ataca a todos los enemigos Lluvia de piedra Vamos a probar esto Prepárate Preparaos Mejor dicho 200, ¿vale? O sea Os habéis muerto O algo Vale Objeto raíz de Tera Oro 1700 1700 De experiencia Good 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 Bien ¿Qué? Vaya Os habéis vuelto más fuertes Eso era nuestro encuentro futuro Más interesante Un consejo Voy a dejar de ser bueno Cuando nos enfrentemos En el futuro Así que no bajéis la guardia Venga Vete con tu novia Anda Que lo paséis bien Bastardo Ha vuelto a escapar Margaret Guapa ¿Qué haces? Wow Creo que esto me gusta Ah Es un fantasma ¿Qué dices? No lo soy Entonces ¿Eres real? Parece sólido Supongo que no eres un fantasma Sí, soy yo El único e inigualable Soy el tío de las fusiones Eres más difícil de matar Que una cucaracha Vaya comparación Todo épica En serio Estoy contenta De que estés vivo Eh, tú ¿Tú cómo estás? ¿Y cómo anda el viejo borracho? Está bien Te está esperando En la posada Genial Traigo noticias cruciales Volvamos a la posada Venga Vamos Qué grande Margaret Ahora vas Ahora te vamos a presentar A Kate Vamos, nene Ah, me alegra Verte de nuevo Margaret Sentí un gigantesco Ahura de maldad Descender sobre la ciudad Por lo que estaba algo preocupado Volvimos a tropezarnos Con Bacon ¿Visteis a Bacon? ¿Intentó haceros daño? Pues sí Pero no pudo Este es el nuevo ¿Quién es este tío bueno? Ja, ja No se le escapa ni una Oh, este tipo Es el amo del castillo Donde he vivido Sí Yo he cuidado De aquí el gorrón Me llamo Kate Encantado Señorita Yo soy Margaret La anillera del gorrón Encantada de conocerte Kate Está pensando Yuri estará pensando ¿A que me transformo En el toro loco Y me pongo aquí A repartir mamporros? Alice ¿Por qué saliste Sin decirnos nada? Estábamos preocupados Entiendeme por favor No te enfades conmigo Si prefieres No hablar del tema No pasa nada Pero si supiéramos Más detalles De lo que hacía tu padre Las piezas Empezarían a encajar Eh, aquel día Mi padre y yo Se suponía que íbamos A encontrarnos Con cierta persona ¿Cierta persona? Mi padre decía Que este hombre Era un hechicero Tan poderoso Como Bacon Mi padre y yo Viajábamos por toda Europa Exorcizando demonios Pero mi padre Secretamente Realizaba misiones Para el Vaticano ¡Hostias! ¿El Vaticano? Eh, a todo esto ¿Qué es un Vaticano? Oh my god Que alguien lo mate Se encuentra en Italia En la sede del Papa El líder de la Iglesia Católica ¿De veras? En fin ¿Lograsteis Encontraros Con esa persona? No Bacon apareció Justo antes De que llegara ¿Podríais prestarme atención? No sé quién es exactamente Pero durante los últimos meses He estado investigando a Bacon La primera vez que aparece El nombre de Bacon En la historia Lo sitúa en Inglaterra En el ¡Ostras! ¿En serio, tío? Parece que aquí Hay más de lo que parece, gente Era un sacerdote De la Orden Franciscana Realizó sus estudios En las universidades De Oxford Y París Bueno, más o menos como yo Sus habilidades de alquimista Y hechicero Eran geniales Su nombre se conocía En toda Europa En aquella época Fue calificado De un revolucionario Pero muchos pensaban Que era perseguido Parece que Que era muy criticado Con la iglesia Y llegó A ser encarcelado Por ello Good ¿Cómo? ¿Ese tío Tiene 700 años? ¿Entonces resulta Que no es humano? Pero cuanto más Indagaba en su pasado Más cosas extrañas Empecé a ver Roger Bacon Puede ser un tipo Extravagante Pero por lo que vi Parece un individuo Un individuo Muy honrado Parece que durante años Ha ayudado Guiando investigaciones En los campos De la medicina Y la química ¿Honrado? Lo mires como lo mires Ese tipo Oye, oye Esas palabras Hombre ¿Por qué iba entonces A matar al padre de Alice? Aquí hay gato encerrado Eso es Y ese es el problema Finalmente En 1540 En Nurembergs Nurembergs Estoy pronunciando bien ¿No? Ocurrió algo Que cambió su vida Por completo En esa época Toda Europa Estaba inmersa En la locura De la caza de brujas Bacon fue acusado Por uno de sus pupilos What? ¿Acusado? ¿Quiere decir Que fue llevado a juicio Ante la iglesia? Un pupilo Alertó al tribunal Que las investigaciones De Bacon Llegaban a amenazar Con corromper La sociedad Al final Acabó en el exilio A partir de ahí Solo se ven Leves rastros suyos En la historia Tales como este En forma de Fuerza maligna Todo interesante Y todo Sí, sí Supongo que se vio Sumergido En las profundidades Más siniestras De la hechicería Claro, lo estoy Se ha metido ya A tope Así que la pregunta es El tipo que Bacon Quería impedir Que se viera Con Alice Y su padre ¿Quién demonios Puede ser? Pues no lo sé ¿No sería mejor Preguntar a esa persona Directamente? Alice La persona que Que presentó Al padre Elliot El hombre Misterioso Fue el padre Doyle ¿Me equivoco? Sí, pero la iglesia Estaba cerrada Y no hemos podido pasar ¿What? Voz de Arcana Olga Ilusas El señor Bacon Bueno, paso de poner voces Estoy con la garganta fatal El señor Bacon Os perdonó la vida Y a pesar de ello ¿Insistís en ir a la iglesia? No os lo permitiré Esa voz Es la vieja putrefacta Arcana Olga Nos vigila desde algún sitio Apresuremos Escojo a los miembros del grupo Que participan en los combates Vale Pues venga Yuri, Margaret O Alice Me voy a llevar a Zuzhen Y me voy a llevar A Keith ¿Os parece bien el equipo? ¿Estás de acuerdo? Of course Vale To, 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 du Está bien, está bien Está todo bien Venga ¡Vámonos! ¿Cómo se pone la cosa, gente? Estoy emocionado Voy a entrar aquí un momento Por si hay algo Sí, siempre hay algo O tienes té divino Good Vale Amigo What? Y no me dice nada, mira, está como oído ¿Y tú? No hablan, tío ¿Qué vendes, por cierto? Coño, que este vende cosas Biblia Eterna Bastón diabólico para este Bueno, esta voy a pasar porque como ahora mismo no la llevamos Ya compraremos Con descuento Oscorp Ahí estamos Rebaja del dios, ¿tienes idea? ¿Quieres intentar una rebaja adicional? Lo intentamos, ¿no, gente? A ver si podemos Uy, mira que era complicado, ¿eh? Pero, ah, lo hemos hecho Un bastón diabólico comprado tras un 20% Me ha salido barato Espada plateada, oh, que chula, ¿eh? Como sube Un descuento Un descuento Venga Pum, pum, pum ¿Quieres intentar una rebaja? No, prefiero así No me quiero arriesgar Ese descuento me parece Correcto Mmm, chupa de cuero Ostias Vale un pastizal y nos vendría de la Leche Pero es que 3, ¿en cuánto se quedaría? Uh, 26.000 Casco Tiara Tapa rabos, ¿vale? Ja, ja, ja Aumenta el ataque elevado del espíritu masculino A ver Tampoco sube tanto, ¿eh? Es un poco chorro Voy a ver lo que tienen Semillas Raíces Hmm Vale Bien, vale Bueno, vamos a comprar la armadura Y ya está, ¿vale? Y guardamos la pasta Creo que será una buena Una buena elección, ¿vale? Aquí 3 Con descuento Ahí estamos Se quedan 23.000 Que, oye No está mal No me voy a arriesgar Porque luego va a ser más difícil Y como perdamos este descuento Vamos a cagar Venga Nos quedan 15.000 Es que Esto, por supuesto Pasa en todos los JRPG Cuando ya tenemos Un grupo importante De gente Y queremos equiparlos A todos No podemos ¿Vale? Directamente no podemos No podemos Porque vale todo Mucho dinero ¿Me entendéis? Voy a comprarle la capa esta A ella Pero como ahora mismo No la vamos a llevar En el equipo Pues ya está No pasa nada No pasa nada Así que Vamos a Vamos a cambiar Ahí estamos Estamos Bien protegidos Y tú ponte El bastón Diabólico Que mi pasta Me ha costado Perfecto Vámonos de aquí Gente Perdonad por el retraso ¿Vale? Sí Por el que yo tengo en la cabeza A ver ¿Tú me dices algo? No Voy a ir un momentito Por aquí Vamos a probar el callejón Que antes no pudimos Mirarlo bien Eh Cupón de lotería Maravilloso Oh Que con botes Por aquí En medio Me gusta Vaya equipazo Llevamos ¿Eh gente? Vaya equipazo Vale Te mueres Porque sí Ouch Ouch Tengo una armadura nueva Vuestros golpes Me los paso por ahí Venga Vámonos Habéis visto el El Bueno Mira la espada Que como mola Y el bastón De Zutrain Que tiene como una especie Como de De bola Ahí en la En la punta El bastón Diabólico Siguen vivos Voy a ver si lo puedo matar Ah Físicamente Vale Sí Gastar otra magia Es un poco de tontería Y te mueres Vale Fantástico Vamos a ir de aquí Es que no he encontrado todavía Al vendedor de De lotería No Al de Para jugar A la lotería No lo he encontrado Creo Que sí Coño La puerta de gris Está Rígidamente Cerrada Vale ¿Dónde hay que ir entonces? Espérate tú Se está cerrado Han dicho Vamos a la iglesia ¿Verdad? Vamos a la iglesia No sé qué Pues bueno ¿Y qué pasa? Aquí está el pavo este Esta estaba cerrada Aquí no hay nadie Esta estaba cerrada ¿Verdad? Sí A ver si había que ir Al callejón este Donde estábamos Al callejón que hemos ido antes Estoy aquí haciendo el El bobo Por aquí no hay nada Y es que por aquí ¿Veis? No puedo entrar A lo mejor me tengo que A lo mejor me tengo que colar Por algún sitio En el callejón Para la Para la iglesia Es que no No lo No lo recuerdo Venga Vamos a matarlos A esta gente Rápidamente Con golpes De estos Múltiples Son súper fáciles Y dan buena experiencia Y dinero Que nos hace falta Eso es importante Relámpago What Ok Vale Nah Ah Mierda Me he equivocado Brazos muertos Prepárate Preparados Mejor dicho Ah Tengo que intentar el perfect Coño Estoy aquí haciendo el tonto Ahí A morir A morir A morir ¿Sí? Madre mía Los brazos muertos Eso como quitan Tío ¿Veis? 2000 de oro ¿Vale? Y por supuesto Energía del alma Que siempre viene good Aquí hay una ventana Por aquí Por aquí quizás Es que no puedo Tío Ah coño Está cerrada por el otro lado Pero parece fácil de abrir Pero es que el caso Gente El caso Que antes Cuando hemos venido aquí Yo aquí He machacado La X ¿Vale? En el mando Digo A ver si hay un objeto Pero no me ha saltado Esta conversación No sé si no le habré dado bien O lo que sea Pero esto Lo había explorado Tres vueltas Ni De frente a un niño normal Este seguirá girando Tratarte Progresivamente Si aciertas las tres vueltas Ganas What? Ahí estamos A la primera Porque yo lo valgo Vámonos Ja Vamos Me he colado ¿Quién es? Aquí está el cura Ey Eres el sacerdote De aquí Hombre asustado ¿Qué queréis? ¿Habéis venido a matarme? Padre Doyle Soy yo Alice Alice Elliot Alice Eso Eso es imposible El demonio se muestró a Alice Hace mucho tiempo No No puede estar viva Vale ya está Hasta aquí llegamos Lamento asustarle Pero soy yo Por fin He vuelto a este pueblo ¿Deberes eres tú Alice? No lo creo No lograrás engañarme Eres el demonio Y he venido a matarme Madre mía Por favor padre Doyle Hábleme del hombre Con el que mi padre Trató de encontrarse ese día Tengo que saberlo Debo detener a Bacon A toda costa Bacon no Madre mía Le va a dar un puto infalto ¿Vale? Un puto infarto Perdóname la vida Por favor Dios Está cagado de miedo Por favor No me mates Esto es muy grave Se cree que todos Somos con pinches de Bacon Debe haber pasado Por algo Inimaginablemente terrible Padre cálmese No vamos a hacerle nada Solo responda A nuestras preguntas Es lo único que queremos ¿Vale? Vale vale Haré cuanto digáis Alice Voy a decirte Todo lo que sé De tu padre Todo comenzó Hace 23 años En En 1890 Tres libros de magia Fueron robados Del Vaticano Esos libros Contenían conocimientos Prohibidos De hechicería Y alquimia Tras ser Custodiados Largo tiempo Por el Papa Su desaparición Sumió al Vaticano En el pánico Inmediatamente Convocaron A dos de sus Mejores Exorcistas Para rastrear Y recobrar Los libros secretos Uno era tu padre El padre Morris Elliot El otro Era su amigo El padre James O'Flaherty Pero Espero haberlo dicho bien Vale Los dos Vagaron muchos años Por Europa En busca De los tomos Desaparecidos Es En un principio Viajaron juntos Pero cuando nació La hija de Elliot Continuaron por separado Luego En 1829 El padre O'Flaherty Desapareció En Islaterra Me acuerdo de eso Yo tenía Cinco o seis años Lo mencionaba En la última carta Que le envió A mi padre Decía haber descubierto Que uno de los libros Había sido Adquirido Por un escolar De Gales Por lo que Fue a echar un vistazo Pero jamás Llegó una segunda carta Tras esto El padre Elliot Comenzó de nuevo A rastrear al criminal Y al final Logró localizarlo Y resultó ser Roger Bacon Sí Pero el padre Elliot Le aterrorizaba a Bacon Un miedo Muy natural Bacon es un demonio De unos mil años Perdió su humanidad Hace mucho tiempo Tu padre Debía proteger A su mujer e hija Pero sabía Que si los libros Eran profanados Las horribles fuerzas Del infierno Se desatarían En la tierra Eso debía ser La invocación De la puerta infernal Maldito seas Bacon Robas un libro sagrado Y lo profanas Con tus viles experimentos ¡Blasfemo! Con el fin de averiguar Los puntos débiles De Bacon Siguió buscando A alguien Que le pudiera ayudar Ese hombre También era Un gran hechicero Además tenía Un historial De conflictos Con Bacon Por suerte Pude contactar con él Estaba seguro De que resultaría Un poderoso aliado ¿Eh? Entonces Ese otro Hombre Del que habla ¿Quién es? El cardenal Albert Simon Alice Ese es el Es el hombre Con el que tu padre Iba a verse esa noche Albert Simon Así que Ese cardenal Que Bacon No quería Que se viera Con tu padre Padre ¿Dónde se encuentra El cardenal Simon Ahora? Creo que Él ¡Hostias! ¡Hala! Muerto Llegó la vieja ¿Verdad? Sí Madre mía Hablas demasiado Viejo ¿Sabes? Siempre he odiado Las iglesias Olga Creo que lo mejor Será acabar Con esto aquí El señor Bacon Se sentirá satisfecho Si acabo con ustedes Criaturas indeseables ¿Estáis listos? Por supuesto ¡Ja! No me hagas reír Cuando acabe contigo No quedarán Ni los restos Bueno, bueno, bueno Combate contra la vieja Olga La vieja Luisillo Vamos a ver Dios, que cosa más horrible Qué musicón, ¿eh? Un segundo que quiero Subirle un poquito El volumen a esto Para yo escucharlo Como mola Vale Venga Toro loco Vuelve a la acción Vamos a ver Qué tal se nota Perfecto Vamos allá Aullido Rechazó una cantidad Vamos a atacarle Normalmente ¿Estamos? Bien Bruma oscura Este bicho seguro Que nos da mierdas Me refiero A estados raros Y cosas de esas Veneno Estaba clarísimo Tío Me mola La música Y me lo meto yo El daño Esto es que no sé Si Vale No sé si El PM Lo que es la vida El PV Me lo repongo yo Con este ataque Sí Tiene pinta Vale Maravilloso Brazos muertos A Zuzhen Le ha pegado Una hoste importante 149 Vale Estamos Toma ya No No le pegues a Zuzhen Uff Casi Vale El veneno no me quita mucho Así que voy a aguantarme ¿Vale? Voy a aguantarme Y por qué he utilizado esto Y no esto Que soy retrasado mental Teniendo chupa sangre Como mola Lo que es la foto 148 Señor Gracias Cúrate Zuzhen Ahí estamos Qué perfecto Más maravilloso La música Es que Es que es tremenda La banda sonar Este juego Te mete en el juego Pero vamos Increíble Pues toma crítico Lluvia de rocas Cuidado Que esto puede doler Vale Yo sigo Con mi chupa sangre Uy Casi El perfecto Pero no Vale Gracias Vale Zuzhen Aguanta Bien Creo Chupa vidas Ataque de oscuridad Terminadora de vida Añade silencio Brazo muerto Mejor Ahí estamos Qué gusto Amiga Ahí estamos No creo que le quede mucho Al menos Eso espero Chupa sangre De nuevo Iba a atacarle Iba a atacarle Físicamente Con Kate Pero digo Para qué le vamos a atacar Físicamente Si ahora mismo Estamos bien De puntos mágicos Y esto Le quita Más vida Vale Así que Yo creo que It's good Vale De hecho PM ya no tenemos Ahora sí que vamos a tener que Atacar físicamente Con Kate Te veo mal Amiga Te veo mal Está ya Un poco ahí Me doblo Vale Combatazo Y bueno Sí señor Jefazo 167 Vale Relámpago Uf Cuidado Esto Le afectaba a uno Nada más ¿Verdad? Ah no A los tres Hostias Hostia La que me ha dado Vale Maravilloso No Que me tocaba Con Zuzén No Mierda Me cago en tu padre Me da igual Me voy a arriesgar ¿Veis? Eso pasa por hacer El perfecto No me quiero arriesgar Tampoco Y que nos casque Vamos a curar a este No No me arriesgo Oh oh Nova ¿Qué es eso? Ouch Ouch Me ha dejado con 4 de vida El viejo Cúrate anda No está mal Tienes poder Pero esto se acaba para ti Fantástico Nivelitos para todos Y 14.500 Y objeto Pequeña jarra Vale Hemos subido un poquito La oscuridad Los puntos para Para la oscuridad Fijaos que Cuando lleguemos a 70 puntos Conseguiremos el nivel 3 El nivel 3 Ya de oscuridad Algo maravilloso Y para fuego También nos falta ya poco No se Nos faltan pocos puntos Genial Vosotros ¿Y se va otra vez? ¿No está muerto todavía? Padre Aguante El cardenal Está en Londres Oh Padre Oh pobre Pobrecillo Vale Está en Londres Se ha ido toda la mierda Ya entonces ¿no? Vale Ya puedo Me refiero Vale Ya puedo Explorar todo esto ¿Puedo entrar por aquí? Sí Vale Vamos a explorar La iglesia Puede que haya algo ¿No? Lo he escondido Por aquí Obtiene el sello de alma Good ¿Esto qué hacía? Vamos a mirarlo Rápidamente chicos Sello 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 Esto curaba la vida Y eso ¿no? Sí Sello de alma Los SP máximos aumentan De 1 a 2 Vale A ti Venga Ahí estamos ¿Qué más da? Bueno Se lo hubiera podido dar Azucen Que tiene 14 Pasa nada Aquí no pasa nada Hombre Pasa nada ¿Qué va a pasar? Otro por aquí Todo esto está Registration Ok ¿Y esto no se abre? Ah, sí se abre Hombre, claro, claro Hombre Aquí cosas ¿O tienes capa de jaspe? Good El cofre está vacío Vale Vale Confesionario, tío Vale Capa de jaspe Capa de jaspe Eh Bueno Para Para las chicas Supongo Bueno Pues nada, gente Listo ¿Qué parece si descansamos? No, por aquí no, Yuri Ey, ey Un momento Un momento ¿Este es el de la lotería? ¿Puede ser? ¿Crees que mi nariz es muy grande? ¿O piensas que es bonita? What? Que está muy oscuro para verlo Y eso que es bueno o malo Oh, tienes esto Un cupón Sí ¿Quieres esto? ¿Jugar esto? No Claro Me apetece jugar Eh Cógete fuerte ¿Listo? Listo Acelerador Sello de aura Agua de alquimia Raíz pura pañera Vale Vamos a intentarlo Y a ver qué tal Sí Esto es lo que ha ganado Acelerador Eh Vale Y esto hace Acelerador Acelerador Aquí está Multiplica Las lecturas Del podómetro Ah Esto está bien Esto está bien Sí señor Pero tenemos que tener esto equipado Vale O sea Es que Es un poco Rollo Rollo bollo Porque No sé Hay que tener dos De estos Libres Si no me gusta Voy a ver un momento una cosa Sello de aura Ah Esto es para A ver si lo conseguimos No Me he equivocado Bueno Agua de alquimia El agua de alquimia Que hacía Agua de alquimia Repone 200pm Y 10pc Maravilloso Pues mira Pues ya está Me lo llevo Tomar viento Vale Esto es aquí Quiero descansar Después de la paliza Que nos acabamos de dar Gente Y ya está Vamos de aquí Ahí estamos Londres Jijijiji Estamos justos Para irnos a Londres Gente Lo vamos a hacer aquí Vale Llevamos ya 42 minutazos De episodio Lo vamos a hacer aquí Que está bastante interesante Con la llegada A Londres Lo que os digo siempre Apoyad el vídeo Todo lo que podáis Y nos vemos Muy pronto En el siguiente capítulo De Shaduhar Muchísimas gracias Y un abrazo